¿Ya querían otro video de JB Chonte Vlog? Pues ya está aquí JB Chonte Vlog Este es el primer video que hago desde Reno, Nevada Si no lo sabían, estoy de vacaciones unos meses en esta ciudad Así es que habrá nuevas locaciones, nuevas ideas Y espero que mucha diversión para todos ustedes Así es que, comenzamos ¿Qué haces tú cuando la persona que te trae por las nubes como loco Pasa por tu casa? Eh, chuta, me va pasando el que te gusta ¿Qué? No manches No manches, no manches Vamos ratita, vamos ratita, nada, corre Ándale, abro a ti Abre la puerta, abre la puerta A ver, dime, dime, me veo bien, me veo bien ¿Sí, verdad? Sí, ok, hay que hacer como si nada estuviera pasado, ¿ok? Vamos, uno, dos, tres Vamos, vamos ¿No les ha pasado que aman mucho a su pareja? Mucho Pero a la vez ¿Quieren hacer otras cosas? Mira, Patricio Eh, te cité aquí porque Necesitamos hablar La verdad es que Es que no eres tú Soy yo, yo soy la del problema ¿Quieres saber la razón de verdad? Ok Lo que pasa es que Es que Quiero andar de puta con otros La verdad, sí Paso por la calle Y voy así Y luego veo a unos muchachones Así Y luego se les ve Pues el paquete Y yo los volteo a ver Y ellos ven que yo los veo Y me insinúan Que me lo dan Pero yo no me atrevo Porque Porque pues no soy soltera Yo te tengo a ti Y por eso ¿Qué te parece si nos damos un tiempo Y así? Para poder andar de puta con otros ¿Sí? ¿Aceptas? Ay, es que hay unos bien guapos Y luego cuando vamos a bailar También me miran Y Y luego me invitan a bailar Y pues Me arriman ahí Y pues ya sabes que Me encanta perrear Y se les siente Y luego se les para Ay, pues es que yo quiero Ándale, déjame Solo voy a andar de puta Así poquito Poquito, poquito Así Este No le voy a dar besos en la boca No Para que no te sientas mal ¿Ok? No, a ver besos ¿Me dejas? Ándale Sí Solamente Como unos dos meses Nada más Y con poquitos Así nomás ¿Sí? ¿Me dejas? ¿Qué pasa cuando te vas a vivir A otra casa Y te dejan solo? Ay, no manches ¿Cómo se usa esta cosa? A ver Eh Aquí le pongo 10 minutos ¿Ok? 10 minutos Largo, mediano, small Ah, pues es en small Porque como toda mi ropa es small Es chica Pues entonces es ahí Ajá Ropas más 10 minutos Sí Ya se fue Ya se fue ¿Cómo se fue? Ya Ah Se traigo la ropa Ay no El baño está muy chiquito ¿Ok? Ah Tiene tina No manches Ahora sí Ahora sí Ahora sí voy a saber Cómo se siente bañar Tina Y no solo en tapo Como en la casa No puedo creerlo Ay, me tengo que bañar Me tengo que bañar Dios, gracias Ay, cómo se viene esto Vamos a ver Vamos a ver qué ropa tiene mi amiga Para que me preste Muy bien No me gusta No me gusta No me gusta Oh my gosh Me cago en la leche Tiene una bolsa María Karina Y una Luis Bolton Como la que venden en mi casa Ay, no puedo creer Ay, le voy a decir que me los prende Llegó el momento de cocinar Muy bien Se hace aquí Y se prende con este Ay, préndete Préndete Qué pido No habrá gas No hay gas Préndete Qué pido No voy a gas ¿Qué está pasando? Oh, me quemí Qué pido No me manches Es elíptica ¡Qué curada! No manches Nunca me he visto en así A ver A ver, a ver Qué emoción Ya sabemos que el día del grito Es toda una tradición en México Pero ustedes ¿Cómo dan el grito? Ah, pues ahora es 15 de septiembre No me acordaba ¿Vas a ir a dar el grito? O sea Obviamente Tonto De hecho Ya quedé con mi amigo Ah O sea Que ya habías quedado con tu amigo Para ir a dar el grito Es lo que te estoy diciendo ¿Ok? Ay, mira De hecho ya llegó Hola Robert Hola Shota Pásale Mi cuarto es el que está hasta el fondo Ok Ahí te espero No manches Shota ¿Y ese negrote quién es? ¿Qué? Ay, no manches Pues él es mi amigo Con el que voy a dar el grito Tonto O sea ¿No tienes o qué? Bueno Mejor te dejo ¿Ok? Porque tengo mejores cosas Que hacer O sea ¿What? No manches ¿Qué pido? Mejor me voy de aquí